Al mediodía de este jueves, la Cruz Roja dio por terminado el operativo de búsqueda de William Amador, de 20 años. El joven fue arrastrado por la corriente del río Térraba el jueves de la semana pasada. Una semana de búsqueda sin resultados positivos. Rommel Castillo es el coordinador operativo regional de la Cruz Roja y explicó los detalles de la decisión. El día de hoy, mientras cumplir ocho días de búsqueda en el sector de Cajón de Oruca, en el río Térraba, del muchacho desaparecido, el día jueves de la semana pasada, con el sinsabor de que no se logra el objetivo de encontrar el cuerpo, la Cruz Roja de la región sur finaliza el operativo de búsqueda. La Cruz Roja sigue estando al pendiente en caso de que apareciera algún cuerpo o algún otro indicio. Se dialogó ya con la familia, se explicó la situación y quedamos a la espera. Las condolencias por parte del personal nuestro que participó en este operativo. Esta situación fue reportada el jueves 9 de diciembre después de las 3 de la tarde, cuando en apariencia el joven intentó cruzar el río en el que andaba junto con un amigo. Amador era vecino de Los Reyes, aquí en Pérez Celedón. Amador era vecino de Los Reyes, aquí en Pérez Celedón.